Buenas tardes, mi nombre es Ulver Sánchez Asencio, poeta, nací en Tepetixla, Guerrero, municipio de Coyuca de Benítez. Y vengo a compartirles un fragmento de este libro de la poeta guerrerense Citlaly Guerrero, de su libro Todas las horas alumbran. Ella nació en 1971 en Copala. De todas las voces deseo que mi silencio sea el más imperceptible. Lejano al toque de una campana vieja y al izar de una bandera en duelo. Que no haya visitado jamás alguna guerra y se estampe como ruido en revolcadero. Que no se escuche siquiera con la monotonía del silencio. Y que rompa el vuelo de un pez entrecorriente. Deseo que luzca un sombrero ajeno cuando el día sea una gran fiesta. Que diga justamente lo poco de los adioses dichos. Y que al anochecer haga más pequeña la cama donde duerme el sapo. También deseo quitarle el alboroto de pájaros mañaneros. Que pase como un extranjero de su misma tierra. Quiero que sus dioses anden la más blancura de sus penas. Para cuando sea el gran final nadie nunca se dé cuenta. Y por si acaso esté pidiendo poco. Quiero por último ser más silencio donde nada sea cierto. De Citlaly Guerrero. Y hay que leer poesía guerrerense. Gracias.